Ni en el tiempo de gobierno de Goni Pacto no nos resguardaron, pero hoy en día les digo claramente esto, cuando nosotros recuperamos desde el 2019 la democracia con Lucho Arci y David, pero ahora que nuestro gobierno mismo que nos esté gasificando, que nos esté resguardando nuestras sedes sindicales, absolutamente muy mal. Nosotros mañana tenemos una reunión donde hemos dado plazo de 72 horas, mañana van a determinar nuestros ejecutivos departamentales, regionales, provinciales en la ciudad de La Paz, donde analizaremos, evaluaremos, después sacaremos las determinaciones, qué es lo que vamos a hacer si no nos entrega el sede sindical a la Confederación Sindical. Seguramente van a plantear varios criterios, va a haber en su tiempo, mañana seguramente haremos conocer, y el movimiento campesino no se va a quedar, porque no puede haber de un gobierno democráticamente elegido, de nuestro gobierno que hemos emitido con gasificación, sin resolver problemas estructurales del país, no, no va a aceptar el movimiento campesino. Así claramente le digo, si quiere dialogar con mi persona del presidente, que diga, voy a resolver el problema estructural del movimiento campesino de Bolivia, vamos a dialogar. Caso contrario, nosotros estamos en estado de emergencia, no nos vamos a doblar el movimiento campesino, va a resucitar, va a volver a luchar por sus necesidades. Gracias. Gracias. Gracias.